¡Alajemos a Dios, hermanos! ¡Seamos uno en Él! ¡Aleluya! Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, y somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y este es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, y somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y este es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, y somos uno. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y este es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, un solo Dios, un solo Espíritu, y este es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, un solo Espíritu, y este es el Consolador. Y este es el Consolador. ¿Quién podrá ocultarse de la presencia de nuestro Dios, si Él donde quiera está? Si lo buscas en los montes, si lo buscas en la mar, si lo buscas en el cielo, allí lo encontrarás. Si lo buscas en los montes, si lo buscas en el cielo, allí lo encontrarás. Si lo buscas en los montes, si lo buscas en la mar, si lo buscas en el cielo, allí lo encontrarás. Si lo buscas en los montes, si lo buscas en el cielo, allí lo encontrarás. Si lo buscas en los montes, si lo buscas en el cielo, allí lo encontrarás. Si lo buscas en los montes, si lo buscas en la mar, si lo buscas en los montes, si lo buscas en la mar, si lo buscas en el cielo, allí lo encontrarás. Si lo buscas en los montes, si lo buscas en la mar, si lo buscas en el cielo, allí lo encontrarás. Si lo buscas en los montes, si lo buscas en los montes, si lo buscas en la mar, si lo buscas en el cielo, allí lo encontrarás. ¡A la vemos al Señor, hermanos! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! 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 Yo tengo un barco que va por alta mar, por alta mar, y de ese barco Cristo es el capitán! ¡El capitán! Los marineros en ese barco van, son almas redimidas por ese capitán. Yo tengo un barco que va por alta mar, y de ese barco no es el capitán. Yo tengo un barco que va por alta mar, y de ese barco no es el capitán. Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por ese capitán. Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por ese capitán. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? El Señor lo ha dado, y eso bastará, y eso bastará, y eso bastará. Ni mi padre, ni mi padre, ni mi madre, me lo podrán quitar. Manda fuego, santificame Jehová, manda fuego, santificame Jehová. Y este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? El Señor lo ha dado, y eso bastará, y eso bastará, y eso bastará. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi padre, ni mi madre, me lo podrán quitar. Manda fuego, santificame Jehová, manda fuego, santificame Jehová. No hay quien nos quite este avivamiento, hermanos, porque Cristo no ha dado, aleluya. Manda fuego, santificame Jehová, manda fuego, santificame Jehová. No vivo yo, pero vive Cristo en mí, para mí el morir es que sí, para mí el morir es que sí, para mí el morir es que sí. Para mí el morir es Cristo, no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. Y si mi amigo, Cristo limpia la lepra del alma, y también la lepra del cuerpo, bendito sea su nombre para siempre. Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de la mano, las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de la mano. Si tú te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puedes limpiar. Si tú te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puedes limpiar. Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de la mano, las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de la mano. Si tú te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puedes limpiar. Si tú te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puedes limpiar. Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de la mano, las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de la mano. Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de la mano, las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de la mano. Si tú te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puedes limpiar. Si tú te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puedes limpiar. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. David danzaba, el arma tocaba, David danzaba, el arma tocaba. Yo danzo como David, tú danzas como David, danzamos como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David danzaba, el arma tocaba, David danzaba, el arma tocaba. Yo danzo como David, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David danzaba, el arma tocaba, David danzaba, el arma tocaba. Yo danzo como David, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo Aunque en cadenas un prisionero esté Clama a mí, clama a mí Que yo contigo allí estaré Clama siempre a mí, yo te responderé Clama siempre a mí, yo te responderé Aunque en cadenas un prisionero esté Clama a mí, clama a mí Que yo contigo allí estaré Clama siempre a mí, yo te responderé Clama siempre a mí, yo te responderé Aunque en cadenas un prisionero esté Clama a mí, clama a mí Que yo contigo allí estaré Clama siempre a mí, yo te responderé Clama siempre a mí, yo te responderé Aunque en cadenas un prisionero esté Clama a mí, clama a mí, clama a mí Clama siempre a mí, yo te responderé Clama siempre a mí, yo te responderé Clama siempre a mí, clama a mí, clama a mí Estamos de pieza con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a ser Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a ser Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana y salva Poderoso es nuestro Dios Bautiza y viene Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a ser Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a ser Poderoso es nuestro Dios 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 Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Aún está oscura y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada, aún está oscura y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti La madrugada, aún está oscura y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada, aún está oscura y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti La madrugada, aún está oscura y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada, aún está oscura y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti La madrugada, aún está oscura y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada, aún está oscura y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército Mas con su santo espíritu No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Con palas que haces tú, no es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, con su santo espíritu.